Si vos querés tener un hijo, tenés que estar muy bien organizado para justamente darle las cosas que necesitas. Si fueses mamá, serías una mamá estricta o no. Es que no lo sé, porque viste que hay un montón que dicen vos, que sos tan estricto. Mira lo que es tu hijo, un desastre. Desastre en que haces lo que quieres. Así que no lo sé. La verdad es que hoy te puedo comparar con mi sobrina, que me hace... Yo digo, a veces digo, no sé por qué me quieren, porque esto no. Y a la más chiquita, un año, le digo, no, no me río. Viste que se ríen. Se va a hacer otra cosa y al ratito viene, tía, no sé qué. Pero es una tía estricta, digamos. Pero mi sobrina de nuevo, no sé, ayer. Tía de ayer, no sé qué le dice, digamos la Paula se mete a la pileta. Y la mira y dice, no, la tía no se mete a la pileta. No, mi sobrina me ha metido. Me ha metido en el sur, en enero. Jodeme. No, en marzo. Pero bueno, viste, el amor. Ay, casi me congelo. Pero bueno. La felicidad le valía.